Aquí ya llegamos, ya ahorita mi amor, ya llegamos al restaurante y vamos a ir a comer antes de irnos. Aquí ya vamos, miren, aquí vamos a comer antes de irnos a meter al agua. Ahí va el señor, allá va la más grande, la pequeña, por aquí va mi sobrina. Y todos andamos en Changla por Ishor. Por ahí viene la otra. Así es que nos vamos para adentro, vamos a comer, almorzar. Ay, Angie, Angie, ¿cuál? Este. Este. 50 centavos, bro. Oh, así, bro. Así, así se mete. Así va. Así. A peco. Órale, ahí está. Ya, vámonos. Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, siente. Siente ahí. Aquí, mi amor. ¿Cuánto queda tomado? Este. Ochoa y Jamaica. Jamaica. Ajá. Jamaica, ajá. Jamaica. Por aquí nos dejaron nuestros chips. ¿Quieres mamá? Come. ¿Qué? La salsita, oh. Allí tienen otro para ellos. Y nosotros aquí. Pero vamos a pedir otra salsita. Así que provechito, mi gente. Provechito para todos. Y aquí vamos a almorzar el día de hoy. Por ahí el señor, este. Este señor, Guzmán, se la va a estar dejando el lomo todo el día en el calor. Y ahora va a disfrutar. Ajá. Mi chelada. Yo quiero disfrutar la vida, mi gente. A ver si como le llamo disfruta. Puro trabajar y trabajar y no comer también. Así es. Así es que aquí andamos. Ahorita nos traen lo que pedimos. Y la Angie, mira, ella ya se va a acabar el agua. Ella no va a querer comer. Es que provechito, provechito. Por ahí está su comida del señor Guzmán. Así que provechito, mi gente, otra vez. Nuevamente, provechito. Me voy a chingar. Ahora, gente, me voy a chingar. Como dicen, por ahí. Me voy a comer unos tacos mexicanos. Y mi gente. Y con este chelito. Oh my God. Ya no sabe qué comer. Así es que el señor Guzmán. Me va a acojar la comida mexicana. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Muerdele, muerdele. Baby, come. Bueno. Muy bueno, mi gente. Delicioso. Así que provechito, mi gente. A ver. Y disculpen si le estamos dando de probar. Ahora tienen que saboreando la comida, pero pues. Está rica, baby. Como les digo, ya trabajamos mucho, así que hay que comer. La música. Oh, miren. Por ahí está su platillo. El amigo Bo. El amigo Bo. Se llama. Tiene arroz, tiene steak, huevo, queso y esto. Ok. Y miren por aquí está. Yo pedí una torta por las papas para la Angie. Y esta torta está muy grande. Y me voy a comer la mitad nada más. Por aquí estoy comiendo un guacamole con los chips. Y el agua de Jamaica. ¿Está picoso? Así es que provechito para todos. Ahorita no hay dieta. Dentro de un año. Y sigue la dieta. Ok. Provechito. Provechito para todos. Ey. Ahí mi hija es la que nos va a pagar. Ey. Ella invitó. Se salvó el señor. Ahora va a pagar mi hija. Ey. Ok. Vamos pues. Tengo. ¿Eh? Tengo. Ay de veras yo no traigo. Tengo. Pum. Y vamos. Y la Angie con su música la Angie. Por aquí ya vamos ya este. Salió. Salimos de comer. Aquí andamos perdidos ahorita. Andamos bien perdidos mi gente. Es que el señor se tomó su este michelada y ya se mareó. Ahora fue la culpable la michelada. Vétete adentro de donde son los apartamentos pa. O es para allá. Mano izquierda, mano derecha. Para allá pues. Lea o rice. Lea o rice. Esto es un pozo. Entonces tienen que llevar sus zapatos, sus botas porque vamos a pasar por el sacero. Oh, sí. Y nosotros llevamos puras changlas. ¿Y esta a dónde? Aquí. ¿Derecha o izquierda? Aquí. ¿La derecha? Derecha. Derecha. All right. All right. ¿Qué, mi amor? Sí. Sí, mi gente. Mi gente, les quiero mostrar que aquí estaba una construcción y los, como siempre, los mexicanos trabajando. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí están. Hoy es sábado y andan trabajando, mi gente. Sí, mi amor, qué bonito, ¿verdad? Esa es la gente que sí le gusta superarse en la vida. Sí. Y aquí te vas a dar a la mano izquierda. Izquierda. Y te vas a dar un círculo. Light size. Rack size. Ok. Izquierda. ¿No será agua de entrenaje? Oye, es agua de entrenaje, pues, I'm sorry. Mira, vaya. Mira, ve las casitas. Es un agua de entrenaje bonito porque está azul, ¿sí? Sí. Sí, es bueno. Miren, ahí están los, los. Allá están nuestra gente latina. Trabajando. Nuestra gente hispana. Vuelta ahí te vas a ir por atrás. Vienen trabajando. Ahorita que hay la oportunidad de trabajar, trabajan. Saludos, paisa. Oh, my God. Y aquí por tal pozo. Vaya abajo. Vaya abajo. Pozo. Y no solo te vas a marcar, tienes que marcar. ¿Y a dónde se baja uno? Por aquí, en este. ¿Hora? ¿Quién es? Ay, no. Yo creo que aquí no es verdad. Aquí no miro el pozo. No. O es más para allá atrás. No, aquí no se mira bien. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver el pozo. O no, es más para allá delante. ¿Qué hijo, Carmen? Dale más para allá. Andamos buscando el pozo, mi gente, para irnos en el pozo ya. Andamos buscando el pozo. Mi hija. Mi hija nos quiere llevar al pozo. ¿Cómo ven? Ahorita vamos a ver cómo está ese pozo. Ya nos contaron que está muy hermoso. Mira, mira, aquí hay muchos morenitos, ¿eh? Yo sé. Ah. ¿Qué? Yo sé. Ah. ¿Será que sí estamos bien o estamos mal? Es que yo lo miré en el internet y me decía que estaba atrás donde estaban los apartamentos. Y es lo que yo miré también en los comentarios. Dijeron que sí, está atrás. O allá se meten como para allá. Yo creo que sí. Aquí caminan. Tenemos que caminar. No. Estamos a volar. Aquí. Aquí no creo. Creo que sí. Oh, sí. Aquí se baja, creo. Ahí dice. ¿Qué dice? Trash. Trash rules. Sí, mejor parqueate por aquí. Pero el problema es que si no nos van a quitar el carro, como no estamos, todos los del departamento aquí tienen, han de tener un número para parquear su carro. Pues parqueate ahí. No me puedo meter para allá, yo sé. A ver, dale con tu carro. ¿Qué dice ahí? Son reglas para la basura. Oh. Yo creo que sí se pueden ir los carros, ¿no? No sé, la verdad. No, porque es un caminito, pues. Chiquito. Pues sí, por un caminito. Yo voy caminando. Yo voy caminando. Yo creo que sí. Oh, no, ya no. Ya no. Ya no. Sí, yo. Estamos de regreso para atrás, para atrás. Aquí tenemos que caminar. Supuestamente aquí estas niñas, como no conocemos, como dice que es, tenemos que caminar. Así es que vamos a conocer este lugar. ¿Cómo está ahorita? Para atrás. Para atrás. Para atrás. Vamos para atrás, para atrás. De regreso. Ahí es donde entramos y vamos de reversa. De reversa, mami. De reversa. ¿Dónde voy a parquear? Ahora, ¿dónde? Vamos a parquear. Porque aquí son unos departamentos. A veces no hay problema de que no traemos. Porque a veces todos los departamentos les dan un número para que puedan estar parqueados. Y pues esperemos que no pase nada. Así está la entrada aquí. Por aquí yo me quedé atrás porque estuve ahí acomodando las cosas del carro y cerré bien. Y aquí ya los voy a alcanzar para que vean ustedes. Por aquí vamos. Aquí está medio. Miren. Espérenme. No, es que me quedé en el carro acomodando y cerrando bien. Así está la entrada. Ay, miren que está bonito aquí. Por los árboles. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Aquí vamos, aquí vamos. Venimos a disfrutar. Aquí nos van a ver seguido. No está muy lejos. Aquí vamos a estar viniendo seguido. Pero por el momento ahorita les muestro. Cómo está aquí. Monkey. Monkey. Qué hermosura de paisaje. Monkey. Todos vamos felices. A disfrutar del... Del... Del hermoso... Del hermoso naturaleza. Del agua. Hay muchos, hay muchos, hay muchos, no, aquí. Se escucha. Se escucha. Sí, ahí la va agarrando. Cuando yo iba de hiking. Yo que no pensaba meterme, yo creo que ahora me voy a meter. Jeje. Mira aquí. Nomás está para caminar. Miren. Qué hermosísimo. Aquí está el pozo. Ay, no. Yo no voy a brincar aquí. Mira, aquí está la ruta. Dios, no te vayas a caer, yo sé. Yo sé. Una vez te digo, quírate de ahí, yo te vayas a caer. Ay, Dios mío. Ahora le puedes ir a jugar. Ay, no. Este es el pozo que tenemos que brincar. Dios, entiende, por favor. Escucha lo que te digo, eh. Sí, dice que no me voy a caer. Mira. Ay, no. Yo pensé que era un río. Ay, yo no voy a brincar. ¿Qué se mira? Mira. No, dale. Métese ya la niña. Se baja uno de aquí, flaco. Mira, a ver, está acá. Se baja uno. Sí, ahorita, miren. Se baja uno. Y, pues, es que estos son para puras personas grandes. Para personas. ¿Está bien? Están para puras personas grandes. Se puede uno bajar, pero yo pienso que aquí no, porque está bien alto. Miren. No, no, nos trajeron en mal lugar porque está muy alto aquí para bajar. La Angie no va a poder bajar. La Angie no va a poder bajar. No, 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 no. Ah, sí. Oh, para allá se van ellas. De allá creo que, allá sí se puede. De aquel lado, ve. Bajan caminando. Sí, de allá sí se puede bajar caminando. Sí, de aquí se puede. Ajá. Para ponerse, se van allá. Sí. Se van allá, mira. Está bien, 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 altísimo. ¿Allá se está yendo? Sí, para allá sí se puede, de aquel lado. Pues, mi gente, nos vamos a ir a otro lugar porque aquí es donde nos trajeron, ¿no? La Angie es muy delicado para ella. Pero no hay otro lugar. Al menos podemos regresar al patio donde fuimos la otra vez en el parque, pero ahí estaba bien la roja. Oh, sí, pues. Vámonos. Nos han decepcionado. Mira, ahí hay más. La Angie ya se va llorando porque ella quería, se miraba muy bonito la entrada, pero no hay cómo bajar fácilmente. De aquel lado sí, se baja uno para abajo, ¿ves? Pero de este lado no. Y de aquel lado no sé dónde se, dónde es la entrada. Aquí no hay. Aquí no hay cómo bajarse. ¿Aquí? No, no, también es en el posto. No entiende, déjala, déjala, déjala. Aquí yo la voy a ver. No. Déjala, yo la voy a ver. Aquí cómo se baja. Igual. Oh, aquí se baja igual, a patas. Pero no hay, así que, como para estar ahí. ¿Aquí sí se puede bajar? Yo aquí me puedo bajar aquí. Yo me bajo. ¿Aquí sí me puedo bajar ahí? Mira. Sí, está bonito, pero yo pensé que había su bajada. Vámonos corazón, vamos otro agua. Sí, otro allá, allá, otro, ¿ok? Agua. Sí, ellos ya van caminando, ahí sí hay bajada bien, pero por este lado no. Y la Angie corre peligro ahí. Corre mucho peligro. ¿Calor? Hace calor y ahorita nos vamos. Nos llevaron al hoyo de la muerte. Vamos allá al río donde está don José y que se bañen, ahí está más gueta la playa. Sí, exacto. Ahí es donde dijo la Yose. Para mí está mejor ahí. Vamos. ¿A dónde estás? Allá, en un parquecito. Ahí hay mucha agua también. Ahí sí se puede andar la Angie. ¿Ahí sí? Sí, pero aquí no, la Angie se me vaya a ahogar. Allá sí se puede meter uno con ella. Así es que vamos en otro lugar. Nos trajeron el hoyo de la muerte. Mi esposo no se quiso, no se quiso ni sumar. A mí me gusta esto. Hija. Pero este es un accidente, uno de las chomacas, ¿me imaginas? Sí. Ese es para casi muy adultos. Nosotros andamos buscando accidentes. Ahorita andamos buscando diversión. Nosotros andamos buscando disfrutar. Diversión, disfrutar. No queremos accidente. Así es que nos vamos. Dicen, ya hace mucho calor. Ahorita van a gustar el agua. Vean a ver cómo anda. Ay, mi corazón. Así calor. Sí. Ay, bebé. ¿Agua? ¿Agua? ¿Quieres agua, mi amor, Wendy? Agua. Un minuto. Abrázala. No, se va a imponer. No, ella que camine cada vez así para que crezca rápido. Para que crezca. No quiero que crezca rápido. Sí, ella no se queja. Ella no. Ella se quería meter. Ahora, como ven, el papá viejo no quería y la niña chiquitita quería aventarse. Está accidenta uno, imagínate. Sí. Ay, ay, ay. Así es que vamos. Los llevamos en otro. Seguimos. Vamos. Vamos. Vamos.